La experiencia personal no llega nunca a un punto en el cual se completa, se ilumina y se despierta. No es el testimonio de Gautama el Buda, no es el testimonio de Jesús, no es el testimonio de ninguno de los grandes, ni de Ramana Maharshi, ninguno de los grandes sabios y santos. Así lo comprendí. No, el testimonio siempre es... ¡Ah! ¡Ah! ¡No! No, no, no puedo creer. Era como un sueño. Ese es el testimonio. No hay un completar, hay un despertar de la experiencia personal. Que despertar de la experiencia personal no quiere decir ponerse en la túnica a bordo y irse a un templo del Himalaya, o la mezquita de la Meca, o a bañarse del río Dánchez. No, el despertar de la experiencia de la personalidad no requiere ningún cambio externo. Es un movimiento interior, hermoso. Y no se puede entender. No se puede entender. No se puede entender. Esto es muy importante. No se puede entender como entendemos que Montevideo es la capital de Uruguay. No se puede. Pero, sin embargo, hay momentos donde se puede experimentar. Es un momento donde esa personalidad se diluye en la comprensión. Pero no tenemos la comprensión. En ese momento somos la comprensión, el perfume de la comprensión. Si estamos soñando Y estamos soñando con una reunión donde hay 10 personas que están en círculo En la experiencia del sueño Hay 10 personas Y están separadas entre sí Y se sienten separadas en el sueño Pero cuando me despierto digo Era solo yo Era solo yo Era mi mente Creando Si en ese sueño Un perro me muerde No mi perro, no se preocupe Que no muerde Un perro me muerde La pierna Y una de las personas del círculo es médico Que cura la herida Me pone O que sea productos Me limpia Entonces cuando yo me despierto Me miro la pierna y no tengo nada No es a causa del tratamiento Que me dieron en el sueño Es a causa que nunca me mordió un perro ¿Sí? Gracias.